En el Fitic te agradecemos poderte servir durante 27 años con una gran fiesta de aniversario. Este 23 de abril tendremos baile, la presencia de las lindas selecanas de Tecate, modelo Jack Daniels y Gimador para que te saques la selfie, además de promociones y muchos regalos toda la noche. Música en vivo con los mejores grupos y por supuesto tu bebida favorita porque somos el bar más surtido de Phoenix. En el 1580 al este de La Pima, Fitic, restaurante y lounge. Música en vivo.